Voy a ser el que siempre te amarre zapato, el que cuide de ti cada paso, el que ponga sabor a tus labios. Si lo haré, la canción del recuerdo en el día, en la noche te haré manzanita, para verte dormida en mi piel. Buscaré tierra nueva en el campo, de verse el santo al atardecer, nadaré mal adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Antecido en tu piel girasones, de tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo. Sentirme, sentirme vivo. Sentirme, sentirme vivo, vivo. Han nacido en tu piel girasoles, de allí nació mi motivo. Sentirme, sentirme vivo, vivo. Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, y hacerme viejo contigo. Sentirme, sentirme vivo. Sentirme, sentirme vivo, vivo. Nadaré mal adentro en tu milla, voy a hacerte la vida sencilla, ya lo verás. Sentirme, sentirme vivo, vivo. Amarraré tu zapato, y cuidaré tu vida paso a paso. Sentirme, sentirme vivo. Sentirme, sentirme vivo. Sentirme, sentirme vivo. Sentirme vivo.